Estamos aquí en la ciudad evocadora de Lambayeque, plaza 27 de diciembre, 25 de marzo del año 2016, a una hora casi exactamente de una reunión donde vamos a homenajear a don Víctor Hugo Parragués Vázquez por toda su trayectoria de decimista. Él es un decimista connotado de la ciudad de Ferreñafe, que ha prestigiado a la región, ha salido fuera del país, ha estado por Chile y obviamente ha regado su decimística por distintos lugares. Don Víctor Hugo, cuéntenos usted cuántos años ya de decimista. Los maocones van alrededor de... Había que subar, ¿no? Ajá, a ver, lo ayudamos, lo ayudamos. Sí, de allá por 12 años, 8 a 12 años. Ya. Hasta 68 que tengo. Ya, usted tiene... Pero se escribía primero el verso, el verso libre, ¿no? O sea, cuartetas pequeñas. Claro. Lo que aprendí, lo que he hecho referencia, la nomenclatura, las partes, la regla de la décima. Ya. Que tiene su técnica especial a la décima. Usted tiene actualmente... Para un minuto. Usted tiene actualmente 68 años. Así es. Si usted empezó a los 12, usted tiene... 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 53... 55 años de decimista. O sea, bastante joven. Bien joven empezó usted en la décima. ¿Y cómo es que usted adquirió ese arte, ese amor por la décima? Recibimos la vez pasada, cuando veía a los criollos, a los jalaneros, a los dicharacheros, a la gente mayor, porque siempre se ha continuado el verso, la décima fue, es la regla de poestas, una de las mujeres de poestas, ¿sabes? Entonces, esa pequeña chispa, escuchar pues a los viejos jalaneros, y a los chistes. Y cambió mi corazón, y a los viejos jalaneros. Pero usted ha tenido familia, cuéntanos de su familia, que alguna manera ha sido decimista también. Mi abuelo fue Tiburcio Ruiz, Córdoba, padre de mi abuela, era un decimista, de bastante arraigo, a nivel nacional, y se conservan de él algunas décimas, usted conserva algunas décimas de él, o se acuerda de él algunas décimas. Poco. Poco. No, y voy a publicar en su época. Yo no tuve la fiesta de perjuicio. Ah, no lo conoció usted, pero sí escuchó de alguna de sus décimas, sí escuchó. No, no. Ah, ya era un repentista, era un repentista. Ah. Ahí usted se le prendió el foquito y la chispa, viviendo en un ambiente también así de ese. Claro. ¿Qué contrapunto famoso usted recuerda, donde hayan habido dos decimistas así de cuño viejo? ¿Qué recuerde usted? Varios pesos. Por ejemplo, pregúntale a la Ruperta, lo que sigue un borropón, tenía la puerta abierta y la chispa se le prendió. Ah, caramba. Ya. Y el doctor le dice, soy cholo de pelo en techo, como el bañil en techo mal, y alimento de moca arrecho porque me suero con pan. No está arrecho y me pete durito, pues. Ya. Esas son contrapuntos. Esas son contrapuntos. Cumananas. Cumananas, ya. Hay varias. A ver, a ver, denos algo de lo que usted recuerde, a ver, eso está, pero como que enciende la chispa. Dice que ya te casas el próximo mes de enero. Ojalá que no te tenga como si han hecho un chiquero. Es bueno. Ya. Es el estilo de la Cumanana. La décima también, no, que la décima son versos de diez renglones. Claro, claro. Es una estrofa de diez versos. La Cumanana es corta, no más. Claro, cortita, pero satírica, bien picante, no? O sea, es como que uno trata del doble sentido, no? Es eso. Y qué contrapunteros recuerda usted, don Victor Hugo, de los que usted acaba de citar? Que había acá. Ha habido varios. Ya. De los que si usted se acuerde, a ver, algunos nombres. Es que lo vieron, bro. Es que está con eso. Es que. Es que. Peño González García. Esos de González. Claro. Y cuál era la ocasión? O sea, en qué circunstancias, en qué momento, salían a hacer este careo? O sea, si estaban, había alguna fiesta? No, no había más que todos. Había Jara, la barra de Jaranero por Antolumbaz. Ya. Y a ver, usted que es un viejo Jaranero, Jaranero, díganos, cuáles son los puntos más importantes de donde se reunía esta gente de Jaran? de Sinistro. De su choza. Ya. Se reunían en su casa de campo. Ajá. Se reunían en un ambiente criollo, su nuca, en el que se dejó la guitarra. Ajá. Y se reunían en gente bohemia. Claro, claro, claro. Pero de repente, hubo un lugar específico donde se reunían, se reunían. De repente, había, la rocita, la rocita Inga, se reunían o no? No, esa era casa ya. Ya, esa era casa. La casa. la rocita, la rocita, la rocita, la rocita, Se rodean en el campo. Ya. El campo era casi todo. ¿Qué lugares del campo de Ferreñá, perma? Más o menos, dénos una idea. y ahí se daban esos contrapunteos y eran improvisados. O sea, eran improvisados. Otros ya los tenían preparados. ¿no? Sí, ¿no? que nosotros le respondieran. ¿Qué más? A ver. y de las décimas que usted, que usted este hizo en su primera etapa juvenil, ¿recuerda alguna? Por lo menos el nombre, ¿recuerda usted? ¿De las primeras que haya hecho? Uno empieza, como se dice, gabiando peces. Claro. Perros, pequeños, índices, cuartetas. Es real. que ya las decimos ya. Me rellazes traducion como pueblo legendario, en el arte culinario, hay gente en la zona. Verán que tengo razón obligadita en la mañana, no es pesado que apana, todo el ambiente de hoyo, y por mucho de hoyo y caos. Ah, ese es folclore, los platos típicos. Está abriendo el apetito ahorita. Uy, caramba. Ya. El arte culinario, que se andaba muy bien. Sí, María Belarda Duñe. Ya. Es que es la generación. Claro, claro. Takahashi. A ver, otra, 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 de las que usted, de las que usted tiene. A ver, esas cubananas, por desafío, a ver, esas. El campo, soy Dios, y a mí que cuando lo hiere, y se toco el corazón, a la china, por mi senero, un poco más. Ajá. De llorar la sabantiza, con pena, con el beleso, bailarle una lagartiza, y un boque, darle un beso. Ajá. De contrapunto. Contrapunto, ¿no? Se queda el llato de risa, por una rima tan solo, no camine muy distrisa, ten cuidado de este chico. Ajá. El cantar del ruiseñor, quiere por ser, pelitar, trae lápiz borrador, que aquí te voy a enseñar. Estas son como ananas. Como ananas. Pero tienen esa picardía, ¿no? Propia del norteño, ¿no? A ver, arriba el norte paisano, esa es otra, esa es otra. Ajá. Pero quisiéramos que usted nos lea, don Víctor Hugo, porque a nosotros nos interesa, porque esto va a quedar para la historia, filmado. A ver, léanos con su propia voz, lo que... ¿Qué quiere que le vea? Arriba el norte paisano, a ver. Arriba el norte paisano, mi tierra de tradición, soy noroteño, bien peruano, yo te entrego el corazón. Frente al porvenir y sueño, soy del norte, en tanto vivo, que no solo se cuenta al cielo, para cantar con empeño, ya despertando del sueño, veo un histórico cercano, más que el norte de la casa, y la vida de la vida. ¿Qué quiere que le vea? ¿Qué quiere que le vea? En oración a la vida, mi tierra de gracia, que le vea la historia, mi tierra de la vida. Vive, reina mi tierra, un sombrero que le corta, en la vida. Falso, conchita, al sol de uva, y muchas cosas de eso, que le vea la vida. ¡Bravo! ¿Esta bonito? ¡Bravo! ¡Bravo! El norte es tierra bendita, en el preciado de amores, que se circundan primores, bajo el cielo de un fin. En sus entrañas benditas, florece el don soberano, donde el cholo campechano, con la frente levantada, que nos nunce, y su tierra amara, son los niños bienes. El norte va a mi cantar, mi amor y mi gratitud, pesado don, preciado don, del peor imposible de igualdad, orgullo y dicha, sin par de bondades, de educación, yo te canto con canción, yo te canto con canción, yo te canto con canción. ¡Bravo! A ver, René, si nos lees, una de don Víctor Hugo, presteme a don Víctor Hugo, para darle aquí, a la compañera, René, que nos lea, a ver este, este, a mi Ferreñafe, en sus 423 años, de fundación española, René, a ver si nos lees, esta décima de don Víctor Hugo. Exacto. Sí, porque esto, de don Víctor Hugo Parragués. Así es. A mi Ferreñafe, en sus 443 años, de fundación española, 443 años, de tu fundación, con historia, tradición, nobles gestas a la vez, te elevas con brillantez, con lucía soberana, que dando la voz cristiana, a sus hijos labradores, te van tejiendo primores, provincias de tu tierra. Mi Ferreñafe, eres tú, radiante luz de esperanza, con paso seguro avanza, por la gloria del Perú. Eres amor y virtud, paraíso sacrosanto, dulce vida, vivo en canto, quiero siempre me ilumines, y brindarte en los bonfines, el acento de mi canto. ¡Wow! Ese es de Víctor Hugo, para revés. Ese es una, una, un pecado. A ver, vamos a, a leer otra. Aquí tenemos, a la Petita, a ver, vamos a ver. Dice, por nuestra música criolla, saludo a Petita Ordóñez. Es Dios quien todo lo cubre, si la pena nos embrolla, con música criolla. Yo canto en el mes de octubre, y le pido que me dé alumbre, para alabar con amor, a mi Dios nuestro Señor, por su paciencia infinita, saludando a la Petita, Dama Criolla de amor. Y la última estrofa, dice, hoy día llegando el caso, que ora por ti Abelardo, y el caballero Gallardo, mi querido Calabazo. Y yo te brindo un abrazo, de afecto y estimación. Vives en el corazón, de tu ferreñafe amado, como un tesoro preciado, de tu dulce tradición. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, aquí había más cumananas, que son, que son, este, sabrosas. Voy a, voy a leer algunas, algunas cumananas, que estaban aquí, todavía pendientes de leer, que dice, el cantar del ruiseñor, quieres por cierto imitar, trae lápiz borrador, que aquí te voy a enseñar. Ya veo tus pretensiones, que traes amigo mío, ajusta tus pantalones, que con versos te escribido. Feo hinchas el pescuezo, cuando empiezas a cantar, y no sabes entonar, te falta mucho aderezo. Cuántos años han pasado, de aquella infancia temprana, en tierra ferreñafana, glorioso terreno amado, pero veo con agrado, porque hoy, soy un visitante, que persevera constante, con sus hijos y su esposa. Todo no es color de rosa, pero lucha, y adelante. En mi ruta voy de paso, a cumplir con un anhelo, brindarle a mi santo suelo, cantar el nuevo abrazo, de Víctor Hugo, un abrazo, recibe nativo hoy día, reine siempre alegría, en tu noble corazón, y lleves la bendición, de mi patrona Lucía. Lucía, perdón. A ver, y aquí tenemos otro más, otro más de los, de los vecinos, a ver, este es, este es suyo, la verdad, a ver, este René, todo así, aquí, este es el alfabeto, el alfabeto, sin ser mi décima un reto, si sabes examinar, yo te voy a contestar, al compás del alfabeto, con A, pronuncio amador, bienvenido con la B, comprendido con la C, con la H, changateador, changateador, más con la D, domador, con la E, pronuncio escueto, con la F, escribo folleto, con la G, digo gané, y ya que el primer pie, sin ser mi décima, un teto. ¿Qué está mal esto? Un reto, claro, yo veo un error. Con la H, emborrano humé, inremediable con I, y con la J, javi, más con la K, basique, en prueba de mayor fe, con la L, escribo lactar, con E, y empiezo llamar, con la M, moribundo, y ya llegué al pie segundo, si sabes examinar. Va con N, y con M, con la E, y llamo ñantú, con la O, con la O, con la O, perseverar con la P, con la U, yo te quité, con la R, puse rezar, con S, empecé a cipar, y con la T, de transporte, desde mi glorioso norte, yo te voy a conquistar. Sigo con la U, de ureta, con V, llevo visión, con X, saxafón, y con la Y, yacareta, zanahoria, con la Z, mi objetivo está completo, porque también sé rimar, y hasta el verbo conjugar, al compás del alfabeto. Muy buena, muy buena. Muy buena. Pete, corrígele ahí donde dice, teto por reto, para cuando lo transcribamos, ya salga corregido. A ver, don Víctor Hugo, de su repertorio, que usted tiene en la mente, a ver, denos algo, algo nuevo, porque estamos aquí, en una, 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 si, ya me imagino, de eso, de eso no nos quepa, no nos quepa la menor duda, a ver, este, don Víctor Hugo. Cholito, que rico toma, esa chicha tan sabrosa, así también, así hermosa, del punto cuate, la tierra, la tierra, norteño, soy, señor y cholo, para maldichas, ya no me ven, mi poca chicha, me pongo nada. Su motivante sabor, por cierto, no es para bromas, hace que piques, y copas, por toda la ruta de ella, chicha de jorra, o mamecha, mi chicha de jorra, currita, fin de expresión, motivante, de mi barra, se empote, de mi barra, da vida a la tradición, siento, que mi corazón, se deneja, tiene amor, hace una dulce, graciosa, se pone, el fin, que a mis ojos, me hace caer, de mi ojo, su chicha tan sabrosa, sabor, que inspira, dulzura, esencia, de sentimiento, vuela las pelas, al viento, con mi rica, y chicha pura, un gran ambiente, asegura, esta vivir espumosa, tan rica, y apetitosa, picante, en su disimulo, que grande y tremendo, mulo, cocina, en el cine, el barra, con la rita, en el bustal, le da sabor natural, usted, no cae mal, como señores, verán, al bebé, degustará, esencia, de mil aromas, y al sentir que te desploma, del asco, del almalara, curra, y el almalara, y al sentir que te desploma, el asco, el almalara, don Victor Hugo, que desimistas, aparte de usted, hay en Ferreñafe ahora, de los jóvenes, de los nuevos, jóvenes que sabrán, no hay más, ya, quienes son, más o menos, sus nombres, son alumnos, alumnos, de qué institución, estamos haciendo en Semieros, ah, están haciendo en Semieros, de Santa Lucía, o el peruvino, no, el eje, el eje madre, ya, ahí está, el viejo, el viejo, al que está incentivándolos, a la décima, pero, eso quiere decir, que se está perdiendo, la tradición decimística, en Ferreñafe, ya no hay decimistas, ya no queda, de la guardia vieja, ya no queda, ya no hay, ¿Quién, quién fue el último? Victor Hugo, el viejo, no, no, Victor Hugo, es el único que reina, en ese castillo, vale, ¿Quiénes se han ido, en los últimos tiempos? a ver, Victor Hugo, Pedro Bayona, Gray, de Bata Grande, ya, Pedro Ventura, de Tintipo, ya, Pedro Ventura, mira, calabazo, de Caldor Oredi, de Ferreñafe, de Ferreñafe, ya, hasta ahí, y el resto ya, y prácticamente, o sea, ahí hay una preocupación, porque obviamente, Ferreñafe tiene tradición, con Takahashi, con los decimistas, con, 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 más músico, más músico, ¿no? compositor, tiene un hijo, parece usted, que escribe, que es profesor, ¿no? Pedro, Pedro, ¿él también cultiva la deza? claro, claro, pero él es el que se lee de literatura, de que, ay, ay, por ahí está la cosa, creo que Raúl, mira, Marisa, llámalo a Raúl, llámalo a don Raúl, para, Raúl Ramírez Soto, si, viejo aquí, no es la familia, ¿no? si, a ver, cuéntese una, pues, de donde, no, lo llaman en la universidad, pues, para que no se acordaba de ninguna, ¿sí? ya, una, pe, pero no me acuerdo de ninguna, pero que no había llevado papel, nada, no había llevado, pe, ¿y cómo va a ir, si no se acordaba? ya, le voy a ir, no quiero, pero si ninguna, me acuerdo, ya está, voy, se ha agarrado, es prevenido, sin nada a la mano, es como el control, la por ahí, entre los papeles, así, hasta que nos llegamos, una voz, en la calle, atrás, así, mariluna, con la filmadora, enfócalo él, y ve el saludo, le encuentro, hace qué tiempo, que no lo ve don Raúl, aquí le enfoco, Nicolás, cuatro años, ahí viene don Raúl, atrás, no, volteala, o sea, volteala, allá, le enfoco, ahí ven, don Raúl, Ramírez Soto, ¿cómo vamos? acá está don Víctor Hugo, que bueno, oye, te veo a los años, 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 ¿qué está mi viejo? la última vez, la última vez que te vi fue acá, cuando veníamos al, el colegio de aplicación, que era, el colegio Pedro Ruiz, ay, pues tiene razón, claro, de ahí no te vi, no una vez, creo que te vi, cuatro años, madre, una vez, va a hacer una plática, una vez, ¿sabes dónde? en el hospital, me parece, en el hospital, sí, bueno, no me acuerdo mucho, este, los caminatas, en el escenario de la vida, así es, así es, hola señora, está usted de ahí, de Camerama, Camerama, si, ¿cómo dirán? que usted verse, ¿ah? estamos contando, pues, aquí, todas las anécdotas, de don Víctor Hugo, para escribir, muchas, para escribir, más que la Biblia, ¿no? sí, 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 por eso, tiene material, pues ya, publicado, cien decimales, me toca filmar a mí, andan en una pelea, comprando, y dice, él tiene 800, de los dos, y era 500, ajá, no, pero ahora, ahora, es un gran para, no, está por llegar, no hay que ir, para el día, de Zaya, no puede ir, estaba, a mí no lo esperaba, pero, ¿qué te iba a decir? no, en realidad, la caminata, que no sigan, el día, no llegó, no, espéjame, no, sí, sí, tuve que la persona, que iba esperando, no, no, pues, porque quedaron mal, comprando, ah, y la municipalidad, se comprometió, y no cumplió, se comprometió, y parece que contrataron, a una persona, que no cumplió, entonces, bueno, yo, hice un mensaje, al alcalde, pues, que, estaba, pero, y lo mismo, Sánchez, y dice que toquen, Gordión, Carlos, 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 ay, ay, yo le digo, Panetoco, Música, sí, sí, Panetoco, Música, le dicen, entonces, este, después del verano, me explicó, claro, de hecho, que las municipalidades, tienen eso, y acá también, te voy a decir, que es igual, mira, uno de los mejores, señores, que yo tuve, Antonio Silva, Moreno, en vez de Chancay, pero, eh, muy bueno, y resulta que, lo mismo pasa, me dice, hermano, no falla, no, 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 acá también, aquí me ocurrió lo mismo, le estoy contando, don Victor Hugo, no, eso sí, es muy duro, ahí hay que hacer un trabajo, muy paciente, ellos se dedican a otra cosa, la cultura, los espíritus, eso es viejo, sí, sí, ya estamos contidos, y encima, sabes que, por ejemplo, yo me fui cuando presenté, me dio, yo me pedí, antes comía que el otro, sí, no, yo me pedí, pero me concedo, no, le dije, no, yo me juro, y con robole, tiene el escenario, entonces déjame, no, entonces, eso te, y por ejemplo, en la cuestión, que hace, yo, 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 se ha instaurado esta cultura, de que la municipalidad, que es un ente que maneja, presupuestos, recursos, en agentes cantidades, le pide al poeta, al decimista, al humananero, le pide que hay colaboración, ahora mira, estamos hablando de pequeñez, lógico, mira, pregúntale al tío Beto, cuánto se ha tirado, se ha cargado con el santo y la limón, todo se lo ha llevado Beto, que, no sabe ni dónde, dónde está guardado ahorita, todos sus platos, y la tía Katsyuska, iba para ayudarme, también, claro, con mucho peso, era, tenía que cargar la alforja de plata, y dijo, mamita, ven, ayúdame también, y con suegro y todo, cargó también, todo, no, es una pena, yo siempre digo, de que las municipalidades, no sé hasta cuándo, eso no va a cambiar, en tanto, no cambien, en tanto, en tanto, en tanto, en tanto, si, tienen que cambiar todo, pero si lo mismo, profesor, le decía, cuánto, eso, es el problema, pero a la hora de rajar, de que te quedas, así es, así es, sí, pues eso es una, lamentablemente, no es fácil cambiar esta cultura, es un trabajo muy pacífico, va a tener que pasar, me decíamos el otro día, el día de tu lugar, 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 ya, pilvando tú, a loco, porque el CD, al leer, le enfocó, sí, sí, enfoca, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, yo estuve esperando, tú eres un cual compañero, no, 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 yo me, yo me, yo me, yo me, yo me, llame a tu casa, yo me, yo me, yo me, yo me, yo me, llamo, llamo, y me contesta, tu señora, ya se fue, pero si lo le dije, eso sí, pero si lo le dije, son las diez y media, y él me dijo que lo llamara, a las diez y media, este, dale la cámara, para que tomes, me darte, para salvarla, ahí, ahí, la cámara, para que tome poco, mala, mi, güey, échale, con tu cámara, vale, porque esa está media, que se me pone, sin tiempo, mira, 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 con quien, mira, mi boca, me dice, mira, con quien te estarás juntando, últimamente, jajajajajaja, jajajajaja, jajajaja, 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 tienes que comprenderme, el destino, es que mire, ve, don, don, Raúl, si nosotros, no hacemos, estas jugadas, de las fotos, del YouTube, no nos empelotan, nadie, nadie sabe, que hacemos, jajajaja, ahora, no nos empelotan, nadie sabe, que hacemos, jajajaja, ahora, si quiere, ahí, en la secundaria, jajajaja, aquí estamos, estamos haciendo, que hagan una pequeña, si, ahorita, si, ahorita, sube, a ver, un poquito, maestro, 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 todos, sí, ¿sue? ¿cómo se? Nicolini, ¿ya lo cortó? No, no, sigue, sigue, déjame ahí, acá, acá, no, échale ahí, échale ahí, échale ahí, a ver, un poquito, todos acá, que bueno, me alegra mucho, ahí, ahí, este, porque los generales, a ver, los generales, ya sé, ya sé, ya sé, los generales, hay que, los generales, hay que, hay que serles la guardia, para que el otro, tú eres amigo de, ah, tú eres amigo del, del que lo metieron preso, por, por churro, también, pero yo no tengo la culpa, pues, yo la culpa tengo, usted aparece con foto, foto y todo, foto y todo, foto y todo, yo la tengo, no, él me está, él me está condecorando, tengo la foto, claro, claro, pues, yo tengo esa foto, claro, claro, yo sé, yo sé, es que todos estaban ahí, con el choro, y que está implicado, y que sobrado que jala, sobrado que, vamos, vamos, sobrado que eso, jala, jala cola, jala, 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 ¿pagó? sí, yo también, el comienzo se llama,